¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la información del estado del tiempo. Estas importantes zonas de calor se extienden a través de la región, generando una sensación térmica de calor sumamente importante, que afecta por supuesto actividades y afecta también la situación del funcionamiento del cuerpo humano. Antes de entrar en el detalle de la información meteorológica, pues también tenemos datos, como ustedes saben, se sigue monitoreando la actividad del volcán de fuego peligrosamente. Esta situación tiene un intervalo de entre 25 a 35 erupciones, una actividad que va desde ligera, moderada a fuerte, y esto está afectando la zona de San Pedro y Epocapa. Las comunidades, especialmente las regiones de San Pedro y Epocapa, Morelia, Santa Sofía, y zonas adyacentes, Panimaché 1, Panimaché 2. ¿Y cuál es en realidad el temor? Bueno, que en una de estas erupciones que veamos, la situación pueda desembocar o tener como resultado o consecuencia una erupción mayor. Por eso es que los retumbos, los temblores, aparte del estado de alerta en que se mantienen las poblaciones alrededor del mismo, pues genera cierta situación mental y de alerta. Esta es la situación. Y el Insigume ha indicado que sigue monitoreando la situación, la actividad, mejor dicho, volcánica del volcán de fuego, por los temblores, por los retumbos y por las columnas que lanza al espacio. Esto, aunque la actividad de navegación aérea no lo ha reportado, ¿cuál sería el peligro? Bueno, la ingesta de todas estas partículas en las turbinas de los aviones pues definitivamente afecta el funcionamiento de los mismos. Hay que recordar que estando esta aeronave o las aeronaves en vuelo, pues son más vulnerables a lo que pueda ocasionar todas estas partículas. Algunas son micropartículas, pero algunas son incandescentes en las turbinas de los mismos. No se ha reportado una actividad de parte de la navegación aérea, pero las comunidades alrededor del volcán de fuego, el área de San Pedro y Epocapa, sí se están viendo afectadas por lo mismo, no solo la alerta que se mantiene constantemente. Por supuesto, Noticiete nos mantendrá informados de este monitoreo que realiza el Insigume, el departamento de vulcanología particularmente. En relación a las zonas de calor que hemos estado mencionando, pues es algo que se extiende a gran parte de la región. O sea, no solo es en Guatemala donde se está comentando que se están experimentando una temporada de calor sumamente intensa, sino en gran parte de la región. El aire que llega del Caribe más la situación en la costa del Pacífico. Actualmente no tenemos un viento sur como era ayer aquí en la ciudad capital, sin embargo el calor prevalece. La tendencia es a que el viento sur se mantenga. Vamos a ver la imagen de flujos en la cual tenemos dos llegadas de humedad en la zona del Atlántico y también en la región del Océano Pacífico. Vemos también las marcas en los mapas que indican que el flujo va de este a oeste transportando todas estas condiciones de calor, de bruma. Hay que recordar que los incendios forestales prevalecen, pues también estas partículas en el ambiente también saturan y reducen la visibilidad. La gráfica de flujos aquí la tenemos. Vean ustedes la velocidad del viento en esta posición intenso. Entra con mucha libertad y con mucha fuerza en la zona de la franja transversal de Norte, vía Puerto Barrios y Zaval y la zona del Océano Pacífico. Todo el flujo, toda la tendencia es en esta dirección. Por eso hoy y mañana seguiría la tendencia de calor, así como tormentas eléctricas y lluvias tipo chubasco acompañadas de granizo en la boca costa y alrededores de la ciudad capital. Esto es lo que tenemos en cuanto a la actualización atmosférica.